Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En esta finca de tabaco fue ultimado el nombrado Starling Almonte Contreras, alias El Cojo, de 36 años, quien había despojado de más de 150 mil pesos a un comerciante, así como otros bienes. Los policías están haciendo buen trabajo, pero los fiscales no lo dejan trabajar. Los fiscales son los malos, la justicia, los fiscales no sé dónde ya tenemos que llegar. Bueno, yo no vi mujer, había tres hombres dentro del negocio, pero tal vez estaba en el carro ella. No puedo abundar en lo que yo no vi. El señor inmediatamente alertó a la patrulla policial. El mismo señor se monta en la patrulla policial, le dan seguimiento a ellos, alcanzándolo en el municipio de Navarrete, y es ahí donde se da el atalcado. Mientras que la institución informó que apresó dos de los supuestos asaltantes, en torno al atraco a Delvis Osvaldo, conocido como El Gallero, la policía dice le da seguimiento a unas tres personas. Que le sustrajeron 20 mil dólares y 500 mil pesos. Su vehículo está acá en el frente, impactado de balas. Algunos ciudadanos esperan por un reforzamiento total de la ciudad de Santiago, especialmente a partir de hoy, cuando inicia el mayor dinamismo. Que se arregle la situación, porque uno no puede salir a la calle, y si uno sale asustado. Yo ya a las 7 de la noche estoy en mi casa, y ya digo a las 12, a las 11, a las 10, ya no. Y la gente que se cuide, porque la gente sabe que en estos tiempos hay más delincuencia que nunca. Hay que cuidarse. El sangriento caso se produjo en el lugar de trabajo de la dama Arisleida de los Santos Martínez, quien fue ultimada a tiros por su expareja, Sergio de Jesús Fernández. Hemos conversado con familiares, con personas que escucharon los disparos en el momento, y las declaraciones son que él llegó, él llegó ante ella, una serie de reclamos, y luego ya el desenlace todos sabemos. La víctima laboraba en una banca de lotería en la zona de Batea y La Canela. Bueno, que tomen cartón en el asunto, con relación a eso, porque hay muchísimas mujeres que están pasando por ese mismo proceso. El victimario tan pronto cometió el hecho intentó suicidarse y se encuentra en estado delicado en un centro de salud. Si una mujer a usted no lo quiere, hay demasiado, hay millones de mujeres. Entonces yo creo que no es posible que un hombre, porque la mujer le diga no te quiero, debe de emprender y quitarle la vida, yo creo que eso no está bien. A mi parecer es, si usted no se comprende con la pareja que usted tiene, pues déjese. En otra información, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, e Ito Bisonó, miembro de la Dirección Ejecutiva, juramentaron en sus filas, junto a decenas de personas, al alcalde del municipio de Partido Dajabón, Ramón Olegario, La Antigua Esteves. Y por más de 20 años, partidos que trabajaron y tuvieron la dirección del Estado, dejaron atrás la región fronteriza, que es la que más necesita del amor. Y ahí están los números. Lamentablemente, provincias donde se acumula el mayor porcentaje de pobreza, cuando debe ser todo lo contrario. De que la República Dominicana se pueda hacer política por la frente en alto y salir del poder, siendo un referente para las futuras generaciones. Tenemos amigos, más que hermanos, encabezados por nuestro ministro, Ito Bisonó, que hemos asumido el compromiso de que partidos, y en 20 años, hemos logrado avanzar. A partir de ahora que somos más, partidos seguirán avanzando, porque vamos a tener el apoyo del gobierno central. El edil de Santiago y aspirante a la presidencia de la República, se encuentra ingresado en la Clínica Unión Médica. Desde ayer presentó dificultad respiratoria, producto de una neumonía, lo que requirió su ingreso. Fue ingresado por una neumonía por COVID y una asma exacerbada, pero las condiciones en el día de hoy son muy estables. El grasa, ellos, como repito, está vacunado, tiene toda su cobertura y eso ayuda a que no fuera una neumonía mayor. Y continuar la medicación que cada uno de nosotros va a proporcionar el equipo médico que lo está viendo. De acuerdo al equipo médico, el alcalde de la ciudad Corazón se mantiene estable bajo observación médica. Ventilando adecuadamente en una habitación que es de aislamiento, pero no está en la unidad de cuidados intensivos. Francisco Javier García, jefe de campaña, confirmó la suspensión de la agenda por el resto de la semana hasta tanto Martínez se recupere. Porque todo esto es el producto de un pequeño rebrote que ha habido un aumento, un incremento en los casos del COVID. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.